¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Pegá para el otro lado! ¡Va! ¡Ay! ¡Que me mordió! ¡No! ¡Correte! ¡Correte! ¡Roda! ¡Curate! Espero que no me siga de vuelta este Me sigue, ¿no? No sé ¿Dónde está la vida del cocodrilo este? ¡Ay! ¡Que casi me mata! ¡Andate! ¡Qué fuerte que es! Espero que dé un buen arma ¡No! 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 ¡Estoy cansado! ¡No! ¡Roda! ¡Roda! ¡No quiero morir! ¡Vanime para acá, vale! ¡Es que estoy... me estoy curando! ¡Oh! Me metió justo cuando estaba cansado Ya va a la mitad, ya va a la mitad ¡Uy! Me quedé sin estamina, me quedé sin estamina ¡Ay! ¡Me dio! ¡No, me da igual! Ya Me curó ¿Quién va? ¡Está muerto! ¡Chocé! ¡Uuuh! Espérate, tengo que curar ¡No! ¡No me muertas! El arma le saca mucho Oh, como saltó Mientras que no se reinicie como hizo la otra vez No, anda, 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 que te mata Ahí está un toque No, la otra vez usé como 30 de estas curaciones Y había traído a las débiles Listo Murió, murió Lo pico yo, lo pico yo, así no gastas ese cuchillo Dale Y me llevó los cueros Listo Vamos a buscar la cajita Ábrela, ábrela Acá hay carbón Un arco para Lima Yo, tuviste mala suerte Tuviste mala suerte Venínimo que te lo tiro Está bien, está bien No, no, no No, no, no Yo, yo ¡Suscríbete al canal!